Dime una pregunta, Noer, ¿cómo era? Señora, buenas tardes, soy de R... Puta, hoy yo voy a la firma. ¿Cuánto tiempo llevas manejando patineta? Veo que has traído... Te he visto que estabas manejando por acá. Un año. ¿Y qué tal el deporte de manejar? Sí, chévere. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero manejar o quiero hacer trucos... Este truco, mira. Agua. Es el truco más principal. ¿Cuántas veces estás sacado a la mierda? Varias veces, ya. Sí. Aún no fue acá, mira. Acá estaba saltando esas gradas y me saqué la mierda ahí, en la tercera grada. La gente que te está viendo ahorita, ¿qué? Lánzale un mensaje, pues, para que se motiven a manejar skate. ¿Qué mensaje le darías? Que manejen skate, que es piola, pues. Es vida, pelé skate. Prácticamente. Es algo chévere para toda la gente. ¿Pero prestas tu skate para manejar, gato? A ver. Voy a manejar. ¡Toma! ¡Hala! Pero de verdad... Dime una verdad que la gente no quiere aceptar. Que muchas veces esa persona es quien no es verdaderamente. Y que tú no te das cuenta, pero los demás sí. Y que ya debes dejarla, prácticamente. Lloremos. Dime una verdad que la gente no quiere aceptar. ¡Hala! Una verdad que la gente no quiere aceptar. Puta, que... Que la gente no quiere aceptar. Está difícil esa pregunta, ¿eh? Yo diría... Puta, odio Bad Bunny a la firma. Y no sé si... Sus canciones son pegadizas y el pata es un pro... El pata es este... Escriben todas las canciones. El productor las sabe pegar y... No hay el atre, nada más vos ni eso nomás. Tengo que decir eso. Dime una verdad que la gente no quiere aceptar. El cine peruano cada vez se va... Más a la mierda, que más que nada son copias. Capítulos extranjeros, toda una temporada de... Strang and Tris o otra cosa que todo el mundo ve. ¿No? Dos temporadas, Lucifer, por ejemplo. No, a cambio del cine peruano. Por ejemplo, una serie es La Gran Sangre. Que la primera temporada fue buena. Pero la segunda y la tercera como que la gente ya se fue... ¿No? Dando tres días que ya... Ahí quedó. Entonces, eso es lo que... Las peruanas no aceptan, que... Le falta mucho en eso. ¿Cuál es tu serie favorita peruana? Ahorita mi serie peruana... Bueno, como bien lo decía en mi tiempo... La primera temporada nada más fue de... De La Gran Sangre. La Gran Sangre fue una buena serie. Más que nada a inicios. Una serie trasmedia, ¿no? Porque hubo también de... Lo que son los cómics, ¿no? Hubo también su película, que también va a decir... Estuvo muy buena. Pero más que nada fue la serie que... Las temporadas siguientes no impactaron mucho, ¿no? Para los pulpines que ven este video... Explícales qué es La Gran Sangre. La Gran Sangre es una serie que fue de... Del chino, el Aldo Miyachiro, ¿no? Dirigida por él. Donde estaba también, bueno... El pelón de Azumare, que no recuerdo su nombre. Te da carro al cántara. Él y bueno, uno más. Que fue un trío que, ¿no? Fue muy bueno. Tiene mucha acción. Obviamente también muchas lisuras. Lo cual se... Era para competir lo que es el crimen. Que ayudan a la policía, ¿no? Y fue muy bueno. Muy impactante en la acción que le metían. Como bien lo decía, en la primera temporada lo fue todo. Entró en un sitio muy abierto. Se llama Larcomar. Como pueden observar, es... ¿Qué día es hoy? 5 de abril, ¿no? 5 de abril, hay gente. Hemos venido acá a grabar. Hace calor. Y tengo sueño. Me ven los ojos, güey. Como pueden ver, hay mucha gente. Y acá estoy yo. ¿O qué era? Dime una pregunta... ¿No era cómo era? Dime una verdad que la gente no quiere aceptar. Los gatos son lo mejor. Al momento de preparar tallarines, no se debería romper los tallarines. No, es cierto. Porque luego queda muy cortito. O sea, yo quiero darte vueltita a mis medos ahora. Ah, estética. Es una vueltita y tienes que borrarlo así. Sino que... Se cae la puerta. Ajá. Se cae la puerta. Solo es así. ¿Puede ser sentido? Dime una verdad que la gente no quiere aceptar. Una verdad que le cuesta aceptar a las personas es cuidar el medio ambiente. Porque nos gusta ensuciar el medio ambiente, tirar la basura donde creen que ellos es conveniente. Y eso es una de las verdades que no quieren aceptar muchos de los peruanos en excepción. Tengo un depósito más o menos a tres cuadras de mi casa. Y la gente pudiendo botar en el depósito de basura, lo echa a la calle. ¿Un mensaje que le quiere dar a todos esos cochinos que botan ahí basura? Bueno, yo creo que el mensaje está claro, ¿no? Con todo lo que está sucediendo ahorita. Y sobre todo aquí en el Perú, que es el huaico. Es uno de los desastres que está pasando gracias a lo que nosotros no tomamos conciencia, ¿no? Ensuciamos el medio ambiente y por todo eso ocasionamos que suceda lo que está pasando ahorita, ¿no? Con los huaicos y el medio ambiente está destrozado por nosotros mismos, digamos, ¿no? Por no saber cuidar el medio ambiente. Quiero dar un mensaje a esas personas. Por favor, piensen en sus hijos, piensen en sus nietos. Que para que tengan un mejor futuro de aquí más adelante, si cuidamos el medio ambiente, tendríamos una mejor vida a lo que tenemos ahora. Otro es que, puta, no ser que la gente, no es verdad, pero como que me doy cuenta que la gente es bien falsa en redes sociales, así, puta. Y no sabría decirte, pero que la gente no quiere aceptar es que ellos tienen que, ellos mismos tienen que buscar su felicidad, creo, ¿no? No de otras redes, ni dejarse llevar por huevadas de internet, así. Eso más que, y le duele, ¿no? Que, puta, tu vida no va a ser así como el de ese influencer tal o tal, tal, tal. Y eso, sí, creo que no duele, pero tienen que aceptar, ¿no? El día de hoy me encuentro con... ¿Quién crees que soy yo? ¿Quién eres tú? Yo me llamo Freddy. Freddy. ¿Tú cómo te llamas? Freddy, eres lo mío. Dime una verdad que la gente no quiere aceptar. Te diría para que, para evitar siempre hay un evitar, que lo tienen que entender y tú no me vas a entender. Hay otros que me entienden, porque yo puedo borrar tu memoria y no sabes lo que estás haciendo ni lo que estás grabando, porque los que me graban a mí son otros. Y todo lo que ves ahora lo verás en películas y más películas. Ojalá, mira, ellas me agradan, ellas son de mis números. Cuando tengan 18, van a darme ese cullo. De luna al 10, ¿cuánto me pones a mí? Pero si quiero, las llevo y me voy con ellas o ellas que me lleven. Tú sí sabes, tal. Dame un consejo para conquistar así una chica que está pasando por aquí. Me gusta más la que viene blanco. Sí. La que lleva, tiene buena combinación de ropa. Me gusta, me agrada. Y la que está a su lado, también. Sí, sí. Bueno, Manu, gracias. Muchas gracias por la pequeña entrevista que me has dado. Gracias. Dime una verdad que la gente no quiere aceptar. A ver. ¿Que los policías son corruptos? Dime una verdad que la gente no quiere aceptar. Que todavía se sigue viendo el hecho del género en los trabajos, por ejemplo, como algo inferior a la mujer. Que, por ejemplo, prefieren a veces contratar a varones antes que a mujeres. Y se ve en muchos aspectos de la vida, pero más en el área laboral. Bueno, yo lo he visto de esa manera. Dime una verdad que la gente no quiere aceptar. El Manchester United es el equipo más grande en la historia del fútbol. Gracias. Bueno, gente. Espero les haya gustado el video del día de hoy. No se olviden de suscribirse. Darle like abajo. Comenten cuál fue su parte favorita del video. Yo me despido de esta manera. Y bueno, antes de despedirme, no se olviden de darle like. Digo, yapeen acá, por favor. Va a salir mi yape acá. Y va a salir acá mi plink, por favor. Colaboren conmigo para que salgan estos bonitos videos. Y yo me despido de esta manera. Adiós. ¿Cómo se sube? Va a subirme por acá. Hola, señora. Soy de RPP. Quisiera hacerle una pregunta. ¿No? Hola, soy de RPP. Quisiera hacerle una pregunta. El día de hoy es mi cumpleaños. Chava, madre. Nadie me hace caso. Continuemos. Por acá, por acá. Señora, buenas tardes. Soy de RPP. Díganme una verdad. Una verdad. No tengo idea. Una verdad. No tengo idea. De verdad que... Listo, muchas gracias. ¿No me dejaron en más? Vamos por acá. La mejor pregunta de todo. No tengo... ¿Qué hijo? No tengo idea. No tengo idea. Me cago en la tía. Vamos a buscar, vamos a buscar por acá. Bueno, me encuentro acá en el cruce de la calle Aristides Alijovin con Núñez Balboa. El camarógrafo me ha dicho que acá hay gente. No hay gente. Oye. Ese camarógrafo me ha estafado. Y ya es el elemento del río. Baño público gratis para los que vienen en Miraflores. Muy bonitos. Nosotros tenemos cosas. Yo también dije que este es para pisar. Una foto, ¿no? Dale. Gracias.